qué tal vídeo videntes bueno hace un par de horas subí un vídeo de un hallazgo extraño que hice de una francesa o prusiana pulsiana así ha quedado luego de mi básico mi básica restauración si vamos a prender un poco la luz a ver si mejora primero la sumergí en mi aflojatuto que ya dije como lo hice la dejé unos 40 minutos le pasé con este pincel bien luego con un trapo saqué lo más que pude luego le pasé el cepillo de alambre y en esta superficie un poco de lija 800 no quedó perfecta pero si vieron cómo estaba si quedó más que aceptable a ver vamos a poner el flash porque la iluminación es bastante pobre sí no quedó perfecta por supuesto que esto un detallista lo haría muchísimo mejor la lubrique ahora luego de la limpieza y bueno voy a dejar que el aceite penetre un poco y después le pasaré la guarras aquí quedó un poco de detalle no queríamos ir más en profundidad obviamente que se puede pulir espejo esto si uno quiere pero no es la idea esta herramienta ya dije que tiene ahí una falla bastante notable sí a ver si busco el ángulo donde se note ahí ahí se nota la rajadura que tiene no se hace que teóricamente tienen garantía de por vida esta por lo menos debe ser de los 80 esta herramienta en 70 80 pero bueno no es la idea la encontré la la restauré entre comillas está operativa si tiene un poquito de juego pero imperceptible comparado tiene incluso menos que la hirega y ni hablar de las actuales no es un chiste las actuales así que bueno así ha quedado esta herramienta como es para unas medidas pequeñas y bueno obviamente que para una bicicleta puede responder no creo que vaya a quebrarse salvo que uno le agregue aquí para hacer palanca un caño o algo bueno en ese caso posiblemente sí ahí está ahí se ve bien la rajadura como dije en el otro vídeo quizás alguien con mucha experiencia puede profundizar el surco y rellenarlo con con una soldadura sí pero yo tengo eléctrica y lo ideal creo que sería hacerlo con con una mig no yo no tengo la práctica como para hacerlo ni la tecnología así que así quedará tiene todos los pelitos todavía disculpen las manos pero como ven estas manos no son las manos de un veterinario no ahora me tengo que lavar con yo utilizo aceite me pongo un poquito de aceite comestible en las manos azúcar y digamos me froto para pulir digamos la piel no lo más posible y después bueno abundante jabón puede ser jabón blanco en pan puede ser a veces en el taller mecánico usamos el drive pero tiene enzimas no es conveniente puede puede producir lesiones no así que después bueno un buen jabón este y listo quedarán las manos más que aceptables pero bueno como ven si si muestro estas manos seguramente cualquiera va a decir que soy un mecánico no y si bueno en el fondo lo soy de corazón no me considero más que un ayudante de mecánico con ciertos conocimientos pero bueno orgulloso y bueno aunque ya estoy retirado he tenido mucho peor las manos he tenido grietas del de la nafta del así que la verdad que no me no me importa sé que en un vídeo es feo ver esto si las uñas sucias y pero bueno los que trabajamos y le metemos mano en estas cosas no yo la verdad que la única vez que uso guantes es cuando tengo pierdo sensibilidad en las manos que hace mucho frío y me pongo algún guantecito pero no es por la por la suciedad así que bueno esto fue todo le quería mostrar cómo cómo la recuperé digamos por decirlo así la desoxidé si está funcional nada más que eso les mando un abrazo y nos estamos viendo en un próximo vídeo